Caballeros, pónganlo cerca de la ventana, por favor. ¿Berg? ¿Qué está pasando aquí? Me estoy cambiando a mi oficina. ¿A qué oficina te refieres? Cálmate, hermana. Ya arreglamos todo. Acepté el trabajo que ustedes me ofrecieron. ¿Lo aceptaste? Así es. Y ahora debo terminar de acomodarme. Si me lo permites, por supuesto. Cálmate, hermana.